Música Pierdo el miedo en tus manos Desde ahí yo me atrevo a soñar Baje el aire por mi cuello Me acompañas con tu respirar Tú, tú Soy invencible a tu lado Me llena de paz Volverte a besar Soy invencible en tus brazos No hay otro lugar Donde yo quiera estar Ya no hay frío en mi cuerpo De tu calor me ayudó a olvidar Hoy el tiempo es perfecto En cada sueño en su justo lugar Soy invencible a tu lado Me llena de paz Volverte a besar Soy invencible en tus brazos No hay otro lugar No hay otro lugar Soy invencible a tu lado Me llena de paz Volverte a besar Soy invencible en tus brazos No hay otro lugar No hay otro lugar Donde yo quiera estar Donde yo quiera estar